antes de empezar el vídeo quiero hacerte recordar que la manera más sencilla de apoyarme es suscribiéndote al canal de tecnología al azar dándole clic en la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo dándole like o dislike al vídeo si te gustó o no te gustó y también haciendo un comentario sin nada más que decir comenzamos hola amigos de youtube bienvenido el canal tecnología al azar hoy vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de los casetas edx pro que en el canal anteriormente ya hemos tenido los casetas edx normales que me salieron buenos y pero con unos algunos detallitos que le explico en el vídeo pero que siguen siendo recomendables esta vez les traigo el unboxing y primeras impresiones de los casetas edx pro que lo compré en al express utilizando unos cupones de descuento y me salió alrededor de 7 dólares y el vendedor muy amable me regaló estos estas gomitas adicionales me llegó aproximadamente en un mes pero vamos a ver si vale la pena no vale la pena comprarlo y vamos a ver qué viene incluido en la caja pero antes por acá ver algunas especificaciones dice que pesa alrededor de 15 gramos más más menos el error 5 gramos entrada 3.5 milímetros tenemos acá algunos detalles más la variedad de audio la sensibilidad la impedancia ok eso lo que tenemos ahí y nada más muy bien ahora sí vamos a verlo de cerca vamos a ver qué viene incluido en la caja lo abrimos por acá y acá está los hermosos casetas por acá que por su precio es bastante recomendable ok ya que a que te compres esos audífonos chafas de 2 dólares que suena un día un lado el otro lado se malogra entonces eso hay que tener en cuenta a ver vamos a abrir por acá ahí está voy a poner este a un ladito y por acá tenemos los audífonos hasta la cajita por acá acá están los audífonos a ver por acá tenemos algunas gomitas blancas no sé si lo verán ahí están algunas gomitas blancas lo pongo al ladito y por acá encontramos su cable y el manual de instrucciones bueno como es un son audífonos con cables creo que no tendrá a ver cómo colocarlos ok y cómo conectarlos los audífonos con el cable de 3.5 ahí está y nos dan algunas cositas más ok que luego les explicaré en la review qué tal si vale la pena no vale la pena y también les explicaré lo que dice en el manual ok luego por acá tenemos por aquí vamos a dejarlo acá a la cajita y vamos a sacar por acá los audífonos bueno el cable en pocas palabras ahí está el cable trenzado y lo tenemos acá como sabemos siempre lo que compran casetas no sé si todos compramos casetas por acá en los que están viendo el vídeo estos estas entradas lo conectamos con los audífonos y ahí conectaríamos los audífonos de acá vamos a sacarlo para verlo de cerca voy a sacar un ok para no ser lo más largo vídeo por acá tenemos los casetas muy buen material muy buen material y son de gomitas ok se ve muy este se ve de calidad a pesar que me ha costado alrededor de siete dólares se ve de calidad y muy bonitos espero que dure acá vemos la construcción interna ahí está y esperemos que dure ahora vamos a conectarlo acá con cualquiera de ellos y simplemente lo ponemos por acá para para enfocarlo mejor para que ustedes puedan verlo mejor acá lo conectas déjame ver por acá ahí está lo conectas y ya puedes utilizarlo ok ya puedo tirar se se utilizan así como ese manual pero sería así o sería para el otro lado de género por acá ahí está entonces a ver más o menos sería así bueno ya poco a poco tendré que ver cómo se conectan y cómo se utilizan y así ya utilizarías el los audífonos caseta edx pro ok pero eso es lo que tenemos en la caja luego voy a ver qué tal es la calidad de audio ok pero si nos damos cuenta los audífonos vienen muy bien este muy muy buen embalado ok y en la cajita tenemos muy buenas cositas que nos ofrece por siete dólares porque por siete dólares y me parece una buena compra pero pero todavía no puedo afirmar si vale o no vale la pena muy bien esto ha sido el unboxing primeras impresiones no le estoy dejando el link de compra porque todavía tengo que decir si vale la pena no vale la pena comprarlo pero me llegó aproximadamente en un mes ya que últimamente este china está teniendo problemas de pandemia y están demorando las embarcaciones y los envíos pero eso ha sido todo suscríbete al canal para que veas la review y veas si vale la pena no vale la pena estos casetas pro que son los más actuales en comparación con los casetas normales muy bien eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima